¡Suscríbete! Este sábado y nosotros vamos a tratar de simplificarlo para llevarles la mejor información y tratar de dar la mayor cantidad de aciertos este sábado en el hipódromo La Rinconada. Hermes, buenos días. Buenos días, Giovanni. Bueno, para llevarles la mejor información a toda nuestra gente de ahí en Picos en Línea, bueno, vamos a arrancar con las dos primeras pruebas válidas para el juego del 5 y 6. En la primera válida, distancia 1.400 metros, nos vamos a quedar en primer lugar con la número 9, la lleva Cadabro, una lleva que sabemos que anda muy bien en cancha. El tiro la favorece, lleva corrido varias veces este tiro, lo ha hecho muy bien y creemos que va a estar decidiendo la prueba. La número 2, la lleva Maibon Line, una lleva que también anda muy bien, la pupila de Lenín Cruz. Y una tercera en Discordia, la número 6, la lleva Doña Aura, la presentada de R. Angulo, que va a estar decidiendo en los metros finales de la prueba. Ahora, pasamos rápidamente a lo que será la segunda válida para el juego del 5 y 6, aquí vamos a indicarle una super fija abierta para toda la gente de ahí en Picos en Línea. No es más que el número 2 va a entrar Andrés Román, el conducido de Santiago González, que lo hemos visto extraordinariamente bien en cancha. Su ajuste fue fenomenal y creemos que este en Parc gana la segunda válida para el juego del 5 y 6. Giovanni, ¿qué te gusta en la primera y segunda válida? Bueno, Hermes, en la primera válida para el juego del 5 y 6 en recorrido de 1.400 metros, bueno, voy a abrir el 5 y 6 con una línea. El pantalón es largo, o sea, no es otra que la llevo en May, Long Lines, la número 12 con la monta de Rigo Sarmiento. En este recorrido y el puesto de pista para mí la avala abiertamente para ganarles de extremo a extremo la primera válida para el juego del 5 y 6. En la segunda válida, similar al recorrido, 1.400 metros, yo creo que este ejemplar Andrés Román, con la monta de Santiago González, el que presenta Fernando París y la condición que ostenta en cancha. Este hijo de Zarrus Patrón, para mí es el número opuesto en el tope del marcador y vamos a buscar cuatro competencias ya en el 5 y 6. Vamos a abrir con estas dos líneas. Primera válida, el 12, May Long Lines, y en la segunda válida, el número 2, Andrés Román, número 2. Bueno, seguimos ya pronosticando por lo que será la tercera y cuarta válida. En la tercera válida, 1.200 metros, nos voy a quedar en primer lugar con el número 8, Huracán José, un ejemplar que veníamos esperando que reapareciera. Le montan a Misael Jaramillo y creemos que este ejemplar va a estar decidiendo la prueba. Lo voy a acompañar exclusivamente con el número 3, Solitaire y Champions, un ejemplar que se ha destapado a correr en la cuadra de Ricky D'Angelo. Y con estos dos curamos lo que es la tercera válida para el juego del 5 y 6. Pasamos rápidamente a la cuarta válida, nombre de la 37.64 de Hermes Gudiño, con la mejor información para aquí en el hipóromo La Rincona. La cuarta válida, 1.100 metros, me voy a quedar con dos yegos. En primer lugar, la número 8, la Ivánora Pó, y la representada de Juan Carlos Ávila. La Ivánica que esta vez va a correr de menor a mayor y creemos que va a atropellar con éxito. Y la va a acompañar única y exclusivamente con Aster, la número 4, la pupila de Ricky D'Angelo, que dejó al aparato el día miércoles, viéndose muy bien, de pique. Y creemos que con estas dos aseguramos la cuarta válida. Giovanni, tercera y cuarta. Bueno, muchísimas gracias Hermes, efectivamente, tercera válida para el juego del 5 y 6. La información llega a todos ustedes por cortesía. El código 3536 de este servidor, Giovanni Pérez, tercera válida, 1.200 metros. Yo me voy con un candado también acá Hermes, pero, por supuesto, el ejemplar Huracán 2C, primera marca. Este que conduce a Emisabel Garamillo, presenta a Juan Carlos Ávila, pero yo lo voy a acompañar con el de Pablito, el número 5. El ejemplar Arlatino, número 5, un animal que anda muy bien en cancha. Y para mí estos reciben la tercera válida para el 5 y 6. Cuarta válida, en distancia de 1.100 metros. Una carrera para mí un poco complicada. Voy a indicar una superfecta en esta cuarta válida para multiplicar. La número 2, la llegó a Mixto Richela, la que conduce a Francisco Ordaneta, presenta a Ramón García Mosquera. Una yegua que viene mejorando paulatinamente y de presentarse una fuerte pelea inicial, al final podría liquidar la sexta hija de Incarácter. La número 4, la llegó a Amsterdam, la que conduce a Ronald Ordóñez. Esta es una yegua que se ha mantenido muy bien en cancha, al igual que la número 7. La yegua Nayboa, número 7, pendientes con esta. Y un alerta en esta cuarta válida, no se vayan a caer. Con la número 9, la yegua Miss Dolce María, número 9. Con nuestro esquema de producción, vamos a escuchar la entrevista que le hiciéramos al entrenador Ramón García Mosquera. Bien, continuando con nuestro esquema de producción, nos encontramos en esta oportunidad. El efectivo entrenador Ramón García Mosquera, bueno, un poco de ejemplar en su cuadra, pero sin embargo, semana tras semana, visitando continuamente el paddock de ganadores. Muy buenos días, Ramón. Cuéntanos el chance de su presentación de fin de semana en el paddock de la Vincunada. Sí, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Estamos en planes, gracias a Dios, están en ciertos equipos todas las semanas, también podemos estar igual. Comenzando el sábado con tres compromisos, empezando la décima carrera con la yegua Miss Torrechela, una yegua que reapareció conmigo en última carrera. La carrera no fue mala, pero ese día echaron tiempos a los animales que ponieron ahí. Yo creo que para esta competencia la yegua va a estar decidiendo la competencia. Acompáñala con las favoritas de la carrera, pero ella va a estar ahí. Luego presentamos una emplana en la última, en el plástico, un caballo con mucha electricidad, un caballo muy difícil de entrenar, que es un caballo que va a reaparecer sin briseos. Está muy bien galopado, galopado en sí, ya también te lo traba la semana y dice que está muy bien. Pero claro, como no tiene briseos, se lo voy a ir acompañado con los favoritos, pero no lo dejó con otro caballo, que es que ya no es algo que reapareció en el lote, no lo hizo bien, espero mejoría para esta competencia. De ahí pasamos al día domingo, presento cinco emplanas el día domingo, empezando la cuarta carrera con el parking bar, con un caballo que viene a su reaparecida. Un caballo que tengo mucha esperanza, como él es este año, para correr las carreras buenas. Creo que el caballo va a estar decidiendo, le tengo un poquito de respeto a la reaparecida de 1.500 metros, pero el buen caballo va a estar decidiendo. Luego Mr. Maestro. Ah, bueno, pero aquí nos faltó uno. En la tercera competencia presento la yegua Seido. Una yegua que la carrera se presenta un poquito complicada por la velocidad, pero la yegua se mantiene muy bien y va a estar allí también decidiendo. Después, como le dije, Mr. Maestro, el caballo que más me gusta el día domingo, que está bajado el lote, viene a ser dos segundos muy bueno. El único detalle con el caballo es que el caballo busca un poco fuera en la recta final. Si no lo hace en esta carrera debe estar ganando esta competencia. De ahí, por ahora llevo a Dariana, una carrera difícil, una carrera fuerte. En tu última la llevo a Me Gustavo, pero por la variante tan grande que tiene la pista de una semana a otra, la pista ese día estaba violenta, muy en mucha velocidad, y la llevo a nosotras, tuve que salir puesta y no rematí igual. En esta ocasión, con la pista pesada la voy a mandar a correr al día 15 cuerpos, y bueno, en los finales se acercará, vamos a ver si nos da chance de ganar la carrera. Y por último, presento a nuestros índices, a nuestro príncipe, un caballo que reaparece, que viene a ser traído un testículo, y acuérdense que siempre cuando un caballo que le saca un testículo reaparece, corren bien, pero no ganan. Es el miedo que le tenga el caballo, entonces por lo que el caballo tiene dos muy buenos trabajos, el pique del aparato, yo creo que el caballo está en un 80%, pudiese ganar la carrera, pero le tengo miedo al librito, como bien dice. Bueno, Ramón, y estoy conciéndote la mayoría de las dudas para los presentadores de semana, y dando, bueno, varias visitas al pago, y este fin de semana, no vamos a decir con nada. Muchísimas gracias, un saludo a todos, y bueno, no deben ganar por lo menos un par de carreras. Bueno, muchísimas gracias por habernos entrevistado, hermano. Mientras más, Ípicos en Línea TV, vamos a pronosticar lo que es quinta y sexta válida para el juego del 5 y 6, y bueno, y dándole las gracias a Ramón García, con su información para Ípicos en Línea TV. De lo que es quinta y sexta válida, Jovani, dos carreras bastante complicadas aquí en el informo, la rinconada, pero me voy a atrever a dar una trifecta en esta quinta válida, y a recomendarle a mandar la palabra dividendo a la 37.64, porque en esta prueba corre una lleva que creemos que si lleva luz verde, no va a perder la quinta válida. En primer lugar, me voy a quedar con la número uno, Caimanera, la conducida Nay Gutiérrez, anda bastante bien en cancha, una lleva que no le hace mucha fuerza en cancha, unos galoques bastante suaves. La voy a acompañar con la número ocho, Violeta Parro, la presentada en Morrisa y Juan, una lleva que en su última tuvo bastante inconveniente, y la tercera en discórdia, la número cuatro, La Malvada, una lleva que también viene mejorando en su trabajo, y creemos que con estas tres aseguramos la quinta válida para el juego del 5 y 6. Sexta válida, la carrera de los acumulados, la que todo el mundo quiere ganar, aquí nos va a quedar en primer lugar con el número diez, el EMPLAR Big, de verdad que este EMPLAR lo vimos el día miércoles, prácticamente casi arrancado, un EMPLAR que anda extraordinariamente bien en cancha, y creemos que va a estar decidiendo la prueba. Lo voy a acompañar única y exclusivamente con un batacazo en esta prueba, un EMPLAR que en su última no se movió, creemos que esta vez sí va a correr bien, que es el número ocho, el EMPLAR Gran Blue. Con estos dos aseguramos lo que es la sexta válida para el juego del 5 y 6. Giovanni, quinta y sexta válida. Bueno, quinta válida, una carrera súper complicada, esta quinta válida para el juego del 5 y 6, sin embargo voy a resumir con una trifecta, indicando la número uno, la yegua Caimanera, número uno, la que conduce Arknay Gutiérrez, sin duda es la primera carta de la competencia, la yegua Caimanera, yo la voy a acompañar con la número dos, la yegua Rita Love, número dos pendiente con esta que conduce Carlos Castillo, esta yegua va a mejorar un mundo en esta competencia, cuidado, la sorprende, y tumbamos los cuadros en esta quinta válida para el juego del 5 y 6, pero los ponemos a pagar excelentes dividendos. Y una tercera en discordia, por supuesto, la número nueve, la yegua Pequeña Gabriela, número nueve, la que conduce Jobraiker Suárez y presenta Luis Martín. Vamos a olvidar su última competencia, en este recorrido se me antoja que la yegua va a correr más cómoda y seguro va a estar enredada allí en el marcador. Así que uno, dos y nueve, la información en la quinta válida para cerrar en la última competencia, en primer lugar, como el número diez, el ejemplar Viguez, como lo manifestaba nuestro compañero Hermes Gudiño, en este ejemplar andes espectacular en cancha, y sin duda, con la conducción del jinete Santiago González, va a estar decidiendo la competencia. El ejemplar Túnez, otro animal que se mantiene bien, ahora con la monta, la repite, el jinete Misael Garamillo, un animal que va a salir a marcar los parciales, y cuidado, se les viene de extremo a extremo, y un tercero en discordia, el número ocho, el ejemplar Gran Blue, número ocho, así como lo decía Hermes, vamos a olvidar su última competencia, ya que no entendemos la carrera de este ejemplar Gran Blue. Así que ocho, diez y once, nuestra información en la quinta válida para el juego del cinco y seis en el hipódromo La Rinconada. Bueno, de esta manera despedimos el programa informándoles que para mañana estarán comentando las competencias nuestro hermanazo Eduardo Briseño, el popular guardi, en compañía del hombre del cafecito, Roberto Bob Loeb.